Tu me dejaste sin aliento, tu movimiento me tiene mal Bailando me pones inquieto, llegó el momento y quiero más Y por la forma en que me miras, se te nota que te gusta Tus caderas no mienten, sé lo que sientes y por eso no la déjate bailar Ay, mami, cuando quieres tú, también quiero yo Para este pam, 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 pam Solo dime lo que quieres tú y yo te lo doy Me tiene mal, 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 let's go Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera Blando el flow